Quería jugar con Carrizo, Meli, Bentancur, Gamba, Villar. Una falta anterior, señores, hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Se viene a Franchino en el tatengue. Amor estación para Bentancur. El tercero en boca, Tevez, El Cata y ahora Bentancur. Sí, o volar la mitad de la cancha, ese es el...